¿Por qué se fue a Santander? Nos invitaron, el alcalde de Santander nos invitó, fuimos de trabajo y en Bilbao fuimos a la fundación 30 Bilbao, que es una fundación que trabaja con el Implan, que ha trabajado con desarrollo urbano y fuimos a ver proyectos para la ciudad. ¿Y a Santander? Fuimos con el alcalde de Santander, fuimos a un foro con el Banco Mundial y fuimos a ver servicios para la ciudad. ¿Y la edad que fue con su esposa y también incluyó? Yo pagué los gastos de mi esposo. ¿Y por qué incluyen en la factura? Porque vale igual una noche de hotel para una persona que para dos personas. Entonces niega que haya sido un viaje de placer. Niego rotundamente que es un viaje de placer. ¿Y el viaje valió la pena verlo? Valió la pena lo que se invirtió y es un viaje que se hizo, como muchos viajes se ha hecho, como el señor gobernador de Oaxacón, como muchos regidores viajan, como de todos lados hay viajes y es un viaje que se hizo con el objeto de traer algún beneficio para la ciudad y que lo vamos a hacer. Estamos trabajando en unos proyectos ahí con gente de Europa. ¿Para cuándo serán estos proyectos? El próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!